optimistas, pero hay que ver cómo avanzan en estos últimos cuatro días. Da la impresión de que de menos, más de 50 mil. Esa es la impresión inicial. Sí, tenemos que superar por mucho por ese... Bueno, ¿y cómo van las elecciones que las vean México? Pues estamos a punto también de empezar las campañas de la jefatura de gobierno. ¿Dónde está? Este fin de semana. Exacto. Ya tenemos ahí todos los campañas, ¿verdad? Bueno, antes habrá que... Efectivamente. Nosotros todavía no hemos tenido la sesión en la que vamos a determinar los registros de los candidatos. Y lo que tienen las alcaldías, el Congreso, todo, ¿no? Y esta figura nueva de las alcaldías con sus consejos, que van a generar órganos muy plurales dentro de las cárteras de la delegación.